Música Personas la culo Ah, sí, de color i que tenen problemes perquè són pobres Homes pobres, com en un desert o algo, de color Un país o una ciudad o algo de eso Ah, no, no, no Sí Els nens pobres que noten moltes coses per menjar ni... Bueno, i els costa sobreviure Ah, és veritat, és un país d'Àfrica, no? Sí Cocaína I drogues I narcotraficants I agressions sexuals I també problemes per viure bé I ara no és on està No, a la geografia no... A Sud-amèrica està Colòmbia No estan en la mateixa situació ni tan pobres Però, allò que deia aia, que també necessiten bastanta necessitat per sobreviure És un país que comença a desenvolupar-se però té problemes com de contaminació o de diners perquè també tenen les drogues i... És un país que està molt explotat que per treballar molt els nens i per a canvi de res Té molts avanços tecnològics últimament I accés a la població Exacte, que hi ha molta gent No, no se'n ve ningú de la imatge ara, el mateix al cap No, no Jo crec que... O sigui, vivim en una societat amb recursos i això però tampoc és que siguem molt, molt rics Doncs van anar a l'escola, no tenen problemes, com tenen en aquests països, poden tenir un futur segur, poden estudiar Rates No ho sé, doncs vivim bé comparat amb... molt bé comparat amb els anteriors països que has dit Yo he puesto aquí Kenia, porque Estados Unidos no me suena aquí en esta foto y las otras no me sonaban Porque hay edificios altos como en Estados Unidos Estados Unidos, pues, porque los edificios son altos también, porque... no sé Porque hay mucha contaminación a la Índia He puesto la Índia porque las grandes ciudades están muy contaminadas Porque yo creo que tienen un clima una mica más cálid que aquí Entonces, no sé, a la foto se veuen más... mucha calor He puesto Colombia porque creo que el tráfico de drogas es muy abundant Y, aleshores, creo que allá puede ser Sí, yo también, o sea, he puesto Colombia porque yo creo que a Colombia hay mucha droga ¿Pero lo mismo? Yo creo que tenemos una imagen diferente a la que veíamos a la imagen O sea, pensem, veíamos un país que tenía guerra o abans y ahora pues pensem que son pobres o cosas así Seguimos sentint cosas que a lo mejor son falsas pero... pero que ahora nos pensem que es verdad Y por eso tenemos una mala opinión, una mala idea sobre estas cosas Influyen mucho también la televisión y todo Lo que hemos visto desde pequeño Dos columnas de inmigrantes avanzan en paralelo a la valla Divididos en dos grupos de unas 500 personas Los policías marroquíes se esconden ante las pedradas que reciben Violento, ha sido un salto también violento Pues han lanzado piedras, palos y otros objetos a las fuerzas auxiliares ahí desplegadas Buscan un tramo concreto de la valla en el que aún no está instalada la malla antitrepa El más fácil de escalar y 500 consiguen dar el salto el más multitudinario que se recuerda Que no han entrevistado en ningún momento a uno de los que ha salto la valla Entonces no saben su versión, solo están contando la versión de los otros Que no pueden dejar entrar a todos, si no, eso sería, seríamos todos negros Como tenemos la mala imagen de ellos, pues por eso no les dejamos entrar Los negros estos saltan porque se piensa que la vida en España es mucho mejor que allí Pero igual también es una... Viven mejor, pero que también es una M No es lo mateix si diuen que han saltat la valla mil russos o mil franceses que si diuen que l'han saltat mil negros La gent comença a pensar que no s'invadin, igual amb els xinos La majoria d'immigrants que tenim a casa nostra tenen xuspen, xuspen i xuspen La Mari Carmen, separada, a l'atur i amb un dels seus dos fills amb una greu discapacitat No té pràcticament cap més ajuda que la que li porten les joventuts identitàries Mira com porta la tinta ¿Has visto cuánta gente? Mira, mira Hombre, yo ya estoy agradecida, la verdad Ya sabes el problema que hay con las organizaciones estas que solo dan comida para los inmigrantes Jo, per exemple, per al nen, ho tinc que pagar tot I això no pot ser Som nosaltres els primers I després, lo de fora Però primer, els d'aquí Estan demanant igualtat quan ells estan... Provocant una desigualtat Perquè llavors els de fora qui els cuida llavors quan venen Es que me parece que tienen razón Porque es muy fuerte que tanto dar... Por ejemplo, UNICEF se dedica a dar comida a niños pobres y tal Me parece bien Pero todo lo que vemos es del exterior De gente de esta... Negritos Y todo el rollo que tú mandas comida y se lo dan a ellos o cosas así Yo con el vídeo este... O sea, no estoy del todo en contra Pero tampoco estoy del todo con lo que dicen ellos Porque, o sea, están de un caso a una manera a otra Igual que ayudan a los de fuera, también se tiene que ayudar a los de dentro Pero con igualdad ¿Valeu alguna diferencia en la noticia que vamos a ver l'altre día, en Antena 3? ¿Valeu alguna diferencia en la noticia que vamos a ver l'altre día? ¿Al punto de vista o no? Sí, sí Al punto de vista, vale. ¿T'ho expliques una mica més? A la noticia explican des de l'exterior com ho veuen ells Però és que és molt diferent a com ho veuen les persones que estan en aquesta situació Es veu una diferència, molt Perquè una és sincera i l'altra és objectiva Què vol dir objectivitat en periodisme? Que explicant el que es veu des de fora Si tu veus una persona saltant dius està saltant I està escapant del seu país, per exemple, sense raó En canvi, aquella persona dins seu sap que està fent allò per una raó ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es mano? Un goma ¿Cuál muñeco es mano? Este ¿Y por qué? Porque Bueno, este es moreno y este es blanco Los niños pueden tener ese idealismo pero también puede ser inculcado por los padres Porque normalmente el racismo o este tipo de cosas normalmente es inculcado por los padres Però si un nen mira la tele I veu que hi ha tot de negres en un poblat que estan disparant i estan madant I llavors veu blancs que estan en una ciutat Sempre es quedarà amb una bona idea dels blancs A la tele siempre fiquen... Bueno, les películes tipo cuando estan a les negras Fiquen que s'estan sempre barallant i els blancs sempre estan sants A nosotros nos lo pintan como si siempre hemos sido los buenos pero en realidad no Porque los españoles fueron a Latinoamérica cuando descubrieron América y saquearon todo lo que pudieron y mataron un mogollón Hitler hizo lo mismo con los judíos y un mogollón de gente más también Hola, bon dia, benvinguts al diari de la Natalia Un aplaudiment Un aplaudiment per la Fato, Fato, endavant I mai he tingut cap problema amb la gent Excepte un dia que vaig anar a la discoteca I el Segurata no em va deixar entrar Però ja van venir els meus companys del Futbol Club Barcelona Van pagar amb el Segurata i ja vaig poder entrar Cuando vine aquí conocí a Raimunda Que también es de la República Dominicana Pero la conocí aquí Nos casamos y tuvimos un hijo Cuando estábamos a punto de dar la luz Cuando ella estaba a punto de dar la luz Pues pedimos un taxi Y cuando bajamos el señor del taxi nos vio que éramos de Sudamérica Y nos dijo los sudamericanos solo venir a robar Els meus fills m'ajuden en el restaurant Ja que parlen perfectament el català i el castellà Però els clients, pel seu aspecte físic Els parlen castellà perquè creuen que no dominen el català Estic licenciada en Ciències Polítiques I vaig buscar durant molts mesos treball a Barcelona Però no vaig trobar, sí que vaig decidir anar-me a Alemanya I després de tres mesos buscant Vaig trobar una feina de cambrera en un bar I encara segueixo buscant feina dels meus estudis I subi un record de les histories que em contava el meu avi Sobre la seva emigració perquè ell era de Andalucía i va a emigrar a Barcelona No os dejan entrar o os discriminan en algun sitio ¿Cuál es vuestra reacción? Cuando me pasó la verdad es que me decepcioné Porque pensé que en un país lleno de oportunidades entre comillas Pues no se discriminaría la gente Pero me encontré con el caso que sí Entonces me sentí como discriminada pero también ofendida Que nosotros no tenemos culpa de nada Porque nosotros estamos en nuestro país No tienes que poner nuestra situación Nosotros estamos en un país Viene el Barça y dice Tú bueno, ven y te contactamos Te damos comida a casa Entonces nosotros nos amortamos ¿Creeu que es tracta igual a una persona senegalesa del Barça Que una persona senegalesa que es dediqui? Por ejemplo, resenta una botiga o alguna otra? Lo que decíamos del prestigio Pues tú verás mejor a alguien que juega en un equipo importante Que a alguien que trabaja en un supermercado Y gana muy poco He sentido que en mi personaje pues que se discrimina a los senegaleses Pero no un senegalés que juega en el Barça Porque solo por el hecho que esté en el Barça Pues ya es superior a los demás senegaleses ¿Creeu que hay alguna diferencia entre Que se trata de disparar una persona que ve del Senegal A una persona que ve del Reino Unido? Pues porque hay gente que viene aquí solo por el interés Y por trabajar o si... o sea... no sé Pero la gente que se va a Alemania también no es por el interés y por trabajar Sí O sea que ha dicho por interés Se lo merece porque tiene los estudios que le perdoja Sea de fuera o sea de aquí Sí No Claro A ver, abrir un restaurante lo puede abrir quien le dé la gana O sea, si tienes el dinero para abrirlo No tiene nada que ver que sea de fuera o de dentro Pero si es un trabajo que necesita estudios Tienes que tener los estudios Da igual que seas española O sea, no tiene por qué ser dominicana No quiere decir que venga a este país a robar Ni a traer hijos para que me den ayuda Ni nada de eso O sea, que no es bueno ni malo O sea, si los padres lo pueden mantener Y quieren tener, yo que sé, cinco hijos Pues que tengan cinco hijos Pero que lo mantengan bien y que puedan tener una vida bien ¿Es verdad que hay chicas que vienen como embarazadas Y tienen el bebé aquí para poderse quedar? O algo así, ¿no? Que vienen sin papeles, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? Pues es que no, no me acuerdo Pero no era que venían, tenían el bebé y se podían quedar o algo así O sea, es como un rumor Sí, eso es verdad Dejan, por ejemplo, hay trabajos que no les hacen contrato Y ellos dejan, o sea, permiten eso Si tú tienes tu problema, no te van a perder Y tú vas a perder Y yo le van a perder Porque si te quieres mantener a tu mamá Y estás anotado Y tú vas a matar Pero también es problema de ellos Y no van a dejar que... Si tú tienes tu problema de ellos Si tú tienes que mantener... Yo también lo haría y desde aquí Claro que lo haría, yo lo haría Para mantener a mi familia y todo eso pero también es problema de ellos, tanto como es de los otros que hacen eso, también es de ellos por dejarse de hacer mal. Gracias. El pensamiento que me ha cambiado ha sido el hecho de que las noticias distorsionan mucho las cosas. O sea, todo lo que los inmigrantes piensan, las noticias lo transforman en algún volumen. Y eso no lo ha soltado. He aprendido que la gente de los países subdesenvolupados van migrando a otros países para tener unas condiciones de vida más buenas. Y no solo para decirlo de una manera de fastidiar los países que viven en los países dosenvolupados. O sea, para los medios de comunicación y todo lo que sentimos nosotros que pensamos en cosas que en realidad no son o que tenemos una visión o imagen, que yo creo que en este taller ya crees que no existen muchas cosas de las que pensamos y tenemos estereotipos de hoy en día que la verdad no son verdad. Yo sí que les recomendaría porque veus las cosas, bueno, lo que pasa al mundo desde un otro punto de vista. Y por ejemplo en las imatges se ha notado mucho que no hemos pensado de bailes y entonces nos quedamos todos sorpresos. Pues es como especial y aprendemos igual que en una clase pero tú pasas mejor. Pues que yo creo que en Ciudadanía tendríamos que hacer cosas así siempre, hablar de los problemas de la gente. Porque es lo que en realidad nos hace ver lo que está pasando en el mundo. No estar metidos en el aula siempre haciendo trabajos y cosas. Nos hace ver más cosas lo que hemos hecho estas semanas. ¡Gracias!